Ahora ya no me quedan más dudas de que tu amor Ya se me terminó, duele pero acabó Es difícil pero no es posible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú a quien la llega Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé y siempre quise para mí Corazón, amé en ser Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté, pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición, pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, te cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar, no sé si sepa que no hay Personas como tú aquí en la tierra Te prometo no vuelvo a llorar, sé lo felices que están Y cuide lo que yo soñé y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad, te cambiaría al final a todo Pero no podría porque La verdad me da gusto que estás conmigo en la eternidad Que no hay nada que haga que me olvide de ti No hay nada que haga que me olvide de ti No hay nada que haga que me olvide de ti Mi corazón a vencer No hay nada que tengas Gracias.